Esta es la tercera capacitación después de la firma de convenio con Cedronar. Esta es la última ya, este es el cierre, hoy es el final ya. Y bueno, es la reunión de varios municipios que estamos trabajando en conjunto con Cedronar. Bueno, a cargo de Cedronar ha venido Juan Manuel Benítez, y bueno, él ahí les va a explicar un poco toda la actividad de hoy. Bien. ¿El objetivo de estos cursos, Laura? Bueno, es capacitarnos en la problemática de adicciones, ¿no? Cómo trabajar y la prevención de adicciones. Y bueno, hemos tenido una capacitación intensiva en tres etapas. Esta es la última y bueno, ahora se viene todo lo que es la presentación del proyecto, donde los tiempos ya son cortos, así que los tenemos que presentar en esta semana y bueno, ya empezar a trabajar en todo esto. Perfecto. Bueno, ahora sí nos vas a informar cómo se desarrollaron estas tres jornadas. Bueno, como bien decía Laura, Ana Laura, hemos tenido una participación masiva de muchos municipios que se vieron como sensibilizados e internalizados por la problemática. Cada municipio obviamente tiene su problemática, no todo municipio tiene la problemática tan ahí a la orden del día como puede llegar a tener otro, entonces en ese sentido nosotros no hicimos más que escuchar a los municipios, que se escuchen entre ellos, que se intercambien experiencias y nosotros en todo caso acompañar las propuestas a partir de las herramientas que nosotros de Nación, desde esta Secretaría de Estado, podemos brindarle al desarrollo de políticas en los municipios. Por más pequeño que sea, nosotros por ejemplo estuvimos presentando hace un mes o lanzando como sede en un pueblito que tiene 2.000 habitantes que es en Ticino. Y para nosotros también es un símbolo que estemos también como programa nacional trabajando en un pueblo pequeño porque creemos que la problemática ya ha llegado a todas las comunidades, a todos los pueblos, a todas las comunas y nosotros como Estado tenemos que acompañar no solamente la sensibilidad y la protesta, digamos, que formula la comunidad, sino también qué hace el Estado y cómo se hace cargo de esa protesta o de esa demanda genuina que hace la sociedad o la ciudadanía. Yo sé que es largo el trabajo, pero creo que el primer paso es reconocer que en cada localidad a lo mejor está esta problemática. ¿Cómo se va a comenzar a trabajar? Bueno, justamente como te decía, en estos encuentros nosotros desarrollamos o proponemos algunas herramientas metodológicas justamente tendientes a generar un plan, nosotros lo denominamos un plan municipal de abordaje del consumo de alcohol y otras sustancias. En ese sentido, lo que se pretende hacer en cada comunidad y en cada territorio comunal va a depender exclusivamente del municipio, es decir, nosotros a través de las herramientas que le brindamos y los recursos que ponemos a disposición para generar esas respuestas, hay un elemento totalmente local, nosotros no podemos desde Sedronar, desde Nación, venir a decirle al municipio, por ejemplo, de Camilo Aldao o de Calchín Oeste, qué tiene que hacer para dar una respuesta o para que su respuesta sea más efectiva. En todo caso, nosotros estamos para acompañar y para brindar herramientas y para generar autonomía. A partir de lo que viene ahora, a la conclusión de este tercer encuentro, como decía Ana Laura, viene el trabajo más local, es decir, la presentación de proyectos, de programas, de líneas de acción con el acompañamiento técnico nuestro, con la transferencia de recursos nuestros, ya sea técnico pero también de acompañamiento económico a partir del financiamiento de algún tipo de proyecto o del programa que se presente, porque justamente nosotros creemos que estos encuentros, estos tres encuentros son un momento del desarrollo de lo que se llama municipios en acción.